No les voy a decir mi voto porque mi voto es Secretoski. Me encanta, ustedes ya la cogieron, el que lo entendió, lo entendió. Ya saben, no le digas a nadie, tu voto es Secretoski. Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que estén teniendo un día muy lindo, a pesar de todas las cuestiones que a veces tenemos que lidiar en la vida en todos los aspectos. Pero bueno, dicen por ahí que esta vida se vino a luchar, no solo a disfrutar, así que bueno. Pero yo creo que eso también está dentro de una u otra manera, está mal, porque vivimos el tipo de vida que vivimos por muchas malas decisiones que hemos tomado y por cómo hacemos las cosas, y lastimosamente porque les permitimos a un pequeño grupo de personas que tomen decisiones que sí afectan nuestro día a día. Es por eso que el día de hoy les voy a hablar del tema político en Colombia, cómo es que está la cuestión allá, cómo es que está la vaina. Y es que les cuento que mañana domingo hay elecciones presidenciales en Colombia, tierra querida. Y para los que no saben, yo vivo en Nueva Jersey hace ya más o menos seis años, y siempre desde que he estado acá, de todas formas, pues voto. Estoy muy, muy, muy participativa. Me informo, si me informo de lo que sucede a nivel político en México, en Rusia, Ucrania, Europa, en otras partes del mundo también, inclusive de Latinoamérica, que trato de estar informada, ¿cómo no me voy a informar de lo que sucede en mi tierra Colombia querida? Por supuesto que sí, por supuesto que no sólo me informo, sino que tengo una acción participativa. Porque es que si nosotros no votamos y no participamos a nivel político, las cosas no van a cambiar y les vamos a dejar esas decisiones importantes en manos de unos pocos, como siempre. Entonces, independientemente de la decisión e independientemente de la inclinación política y del partido y del por quién vayan a votar, mi invitación es que hay que salir a votar. Porque es que es mi intervuelo y repito, si nosotros no votamos, entonces ellos van a seguir tomando las decisiones que se les antoje con los recursos de todos. Y entonces hay que salir a votar también, a ver si vencemos este sistema corrupto, inclusive también, si podemos vencer, inclusive la registraduría también. Porque con esta compra de votos y el cómo ellos manipulan y tienen absolutamente a todos a su favor entre ellos, incluidos la registraduría, que son los que se encargan de brindarnos unas elecciones limpias, entre comillas, pues también los tienen comprados a ellos, ¿no? Entonces eso pasa en todos lados. Pero si somos más los que votamos, pues se puede contrarrestar también ese sistema corrupto de los votos y de la registraduría. Entonces mi invitación es que independientemente de cualquiera que sea su voto, salga, participe, infórmese, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie va a venir a salvar a Latinoamérica y nadie va a venir a salvar a Colombia. Entonces, hagámosle. Les quiero compartir esta imagen que tengo por acá a nivel de resumen, para que podamos ver cuáles son las posiciones de, pues de estos, de los políticos que tenemos principalmente, por así decirlo, de los candidatos. Como ya sabemos hay unos más fuertes que otros, entonces nos vamos a enfocar en los más nombraditos, en los más fuertes, de acuerdo también a lo que ha indicado, pues, las encuestas y todo este tema, ¿no? Pero, pues uno nunca sabe. Uno nunca sabe porque es muy difícil poder e intentar romper todo este hilo de corrupción que hemos tenido de una Colombia que no nos permiten a los jóvenes protestar, no nos permiten hablar, no nos permiten exigir educación de alta calidad. Donde nos matan por informar de las cosas que hace el gobierno, donde en vez de permitirnos una expresión libre y de brindarnos lo mínimo que pedimos, que no es dinero, que no estamos pidiendo, ay, sí, denos y manténganos en el sistema como lo hacen pensar, sino que exigimos una educación de alta calidad para todo el mundo, porque es que si hay educación, mejoran las condiciones de vida de la gente, donde todos tengamos un sistema de salud medianamente digno. Eso es lo que exigimos los jóvenes, oportunidades. Oportunidades para salir de la misma mierda en la que lastimosamente a veces estamos sumergidos simplemente porque nos tocó nacer ahí, simplemente porque tenemos una carga generacional muy dura. Es muy dura, créanme que no es por la pereza de decir, ay, no, es que esos pinches pobres que solamente quieren que el gobierno los mantenga. Mentira, mentira. Lo que pasa es que es muy jodidamente difícil, es muy jodidamente difícil poder surgir cuando uno viene de familia que tiene cero recursos. En mi caso, por ejemplo, mis dos familias, tanto por parte de mamá como por parte de papá, son campesinos. Y ni siquiera estoy hablando de campesinos que tengan tierras y que tengan un montón de cosas, no. Gente trabajadora del campo, gente muy trabajadora, que sale muy temprano en el día a trabajar en el campo y llegan a sus casas muy tarde. O sea que por falta de energía y de trabajo no es. Pero que lastimosamente, pues precisamente por estas condiciones donde en muchas ocasiones se aguardan muchas circunstancias de desplazamiento, los desplazan de sus tierras, de violencia, de paramilitarismo, de guerrilla, de muchas cosas que tienen que lidiar, pues se toman decisiones como las que mi mamá tomó a sus 15 años, que ella me tuvo a mí, precisamente porque, repito, tienen una vida muy difícil, una vida muy compleja, en donde se aguanta mucha hambre, en donde hay maltrato, en donde lastimosamente no es por culpa ni siquiera de los papás de ellos, porque así fueron criados, porque las condiciones disfuncionales de familia no les permiten. Ella salió muy temprano de su casa, ha trabajado desde que tiene 6 años, queda en embarazo, de mí me tiene a sus 15 años, a mi papá lo matan justamente por todo este tema de la violencia en Colombia, en el campo, y lo matan. Entonces queda mi mamá de 15 años, viuda, con una niña recién nacida literalmente, y se va a Bogotá, Colombia, a darme educación sola, siendo una madre soltera. Les estoy hablando de que esas son las raíces de cualquier colombiano en Colombia. Yo no estoy hablando de, ay pobrecita, yo no. Les estoy justamente contando para que entendamos lo que está mal, para que entendamos cómo es que de ahí es la gente que viene luchando, y la gente guerrera. En mi familia no existía ninguna persona profesional, ni por parte de mamá, ni por parte de papá. Repito, no porque falten ganas, no porque falte inteligencia, no porque, simplemente porque no hay recursos. Porque es que es muy difícil salirse de ese sistema, en donde todo está acomodado para beneficiar a unos pocos, y los demás se tienen que partir la madre trabajando todo el día, para medianamente tener algo que comer. Para medianamente tener unas moneditas en su mano, y decidir, ¿tomo el transporte para el trabajo? ¿Como algo? ¿Le doy a mi hija? En mi caso, ¿me voy para la universidad? ¿Me como algo? ¿O qué hago? Y desde muy pequeña, creciendo con mi mamá, y las circunstancias que uno tiene, como las tiene en Colombia, como las vive uno, pues dije, aquí la única solución que me queda es estudiar. Y sí, la niña ahí, yo era buena estudiante, era académicamente mi mamá en el colegio, pero es que no solamente en la vida puede salir adelante con las ganas. ¿Adivina qué se necesita? Dinero. Para uno poderse pagar una carrera profesional en Colombia, en una muy buena universidad, hay que tener platica, y platica no había. Lastimosamente no había nada. Y en mi caso me tocó, pues, estudiar en una universidad pública, que gracias a eso, gracias a la academia, al alma mater, como decimos, tuve la oportunidad de no solo estudiar, volverme profesional, sino tener un pensamiento crítico, y entender que las cosas en la sociedad se tienen que hacer diferentes, y que no podemos permitir que esta corrupción nos siga carcomiendo de esta manera. Hoy en día, donde el destino por cuestiones de la vida me ha traído a vivir en Estados Unidos, donde gracias a muchísimo esfuerzo, pero bien o no, como pude, estudié, hice mi carrera profesional, cinco años en un pregrado en Colombia, en la universidad distrital, y aquí estoy. Hoy en día tengo una perspectiva diferente, pero también me doy cuenta de muchas otras cosas, y sí, está muy bien que el colombiano sea el guerrero, y que sea el raco, y que yo puedo, y que, claro, son muchos días, muchos meses, años de esfuerzo, de no tener vida social, de no dormir, de quemarse las pestañas, de estudiando, de haciendo muchísimas cosas, y uno dice, pero, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué mis condiciones tienen que ser tan brutalmente duras y difíciles en comparación a los demás, si es que estamos en la misma, en el mismo país, en la misma sociedad, todos somos seres humanos, y aquí yo veo que todo el mundo tiene sangre roja? Porque mientras unas personas sí tienen la posibilidad de estudiar súper bien, inclusive en otros países, y hacer y deshacer y vivir la vida de ensueño, otras personas tenemos que pasar todo el día en la universidad, casi que aguantándole, aguantando hambre en muchas ocasiones, aguantando circunstancias, personas que, compañeros de la universidad que yo conocí, que estaban en peores circunstancias que las mías, yo decía, no, amigo, pues, hágale, hágale, porque aquí no tenemos, y salimos profesionales y lastimosamente a veces la sociedad tampoco nos retribuye ni lo mínimo. ¿Por qué? Porque los impuestos, porque la inflación, porque vuelve el mismo sistema de todo, las empresas solo son unas negreras, empresas vendidas a compañías internacionales, un país gobernado por un narco gobierno, un país gobernado por el uribismo desde hace cuánto, 200 años, una vaina así, una vaina brutal, que cuando una persona y un mismo partido lleva tantos años en el gobierno, pues logra como dar las fichas a su manera de hacer todo lo que se le antoje. Y con la típica idea del comunismo y la típica idea de que Colombia se va a volver como Venezuela, no, Colombia está igual o peor que Venezuela. esa es la realidad, no se las vengan aquí a Colombia y es que las condiciones de Colombia, si usted es de esos colombianos que porque aquí tiene un carro o porque tiene una casa usted cree que vive mejor que los demás, pues déjeme decirle que usted está mal, porque es que eso es lo mínimo que usted debería tener en la vida, lo mínimo, lo digno que usted debería tener, porque si usted es una persona coherente que trabaja y aporta a la sociedad, lo mínimo que puede tener es educación, un techo y un plato de comida. Y si usted cree que usted está mejor y que vive en una Colombia de ensueño porque tiene esas condiciones, déjeme decirle que está muy mal, en primer lugar. Y en segundo lugar, que debería tener un poquito más de empatía y ver que lastimosamente no todos tienen ni siquiera las condiciones mínimas de vivir, porque es que es muy jodido salir a buscarse la papita cada día. Se los digo y se los repito porque de verdad no tienen idea, o sea no tienen ni idea de las condiciones que uno vivió, de las condiciones de donde uno viene. Y por eso hoy en día que tengo una vocecita muy pequeña, muy pequeña, trato de compartir lo que pienso, trato de decirle a la gente despierte, trato a la gente decirle que si nosotros realmente no hacemos un cambio, no le apostamos a algo diferente, pues si entonces ya quedémonos ahí manicruzados y dejemos que ellos sigan haciendo fiesta, dejemos que ellos sigan haciendo de Colombia el patio favorito, el patio trasero de Estados Unidos, porque siempre ha sido así, porque lo único que tienen allá son bases militares, porque obviamente también financian la guerra, porque les conviene muchísimo, les conviene de gran manera, porque estamos también cerca de Venezuela, que ahorita que andan muy amigos porque necesitan petróleo, ellos saben perfectamente cuáles son las intenciones, y Venezuela también lo sabe perfectamente, todas estas sanciones y este bloqueo justamente porque Venezuela dice no les vamos a dar nuestros recursos, y Estados Unidos dice no me vas a dar tus recursos, te bloqueo. Ellos aquí no pretendan que venimos con las buenas intenciones, y es que queremos apoyar y queremos invertir, y queremos tener una buena relación con México. Sabemos perfectamente que la historia ha mostrado que no es así, y aquí, o nosotros de verdad tenemos un despertar político, votamos, nos informamos, y hacemos las cosas diferentes, o nos damos por vencidos, y dejamos que sigan matando a los líderes indígenas, a los líderes sociales, a los líderes sindicales, a las personas que realmente tratan de tener una voz, porque es que en Colombia hay mucha pobreza, en Colombia la gente vive muy mal, que tratamos de tener una vida y de decir, ay sí, no, es que en Colombia el sabor y la vida, y vivir y la farra, hay tiempo en la vida para todo, yo soy partidaria de que en la vida uno tiene que tener tiempo para relajarse, para tomarse alguito, para estudiar, para trabajar, para la familia, para la pareja, para absolutamente todo, pero es que el colombiano a veces también es muy farrero, y solamente se preocupa por lo que pasa en el fútbol, y solamente se preocupa por cosas vanas, y por presumir, y yo sí tengo, yo no tengo, y es en serio, es que a veces hacemos unas cosas que yo digo, de verdad Colombia, de verdad, que no mijos, estamos mal, y si no le apuntamos realmente a hacer un cambio, y a tomar una decisión diferente, vamos a seguir en la misma mierda, vamos a seguir permitiendo que nos sigan colocando presidentes payasos y marionetas, como lo han estado haciendo, pero quieren que les cuente una cosa, ya sabemos a la perfección que es lo que representa cada uno de los presidentes en el pasado, tenemos Uribe, el innombrable, el matarife, por los que no se lo hayan visto, es una excelente serie que se les recomiendo para que se informen de todas las cosas increíbles que hizo este hombre en su gobierno, pero no solo eso, no solo hizo muchas cosas, bueno, más bien hizo varias, dentro de las cosas estelares que tenemos ahí bajo el nombre de Uribe, tenemos los falsos positivos, ya sabemos estos jóvenes que fueron asesinados, que les cambiaban su ropa para que parecieran de estos grupos guerrilleros, paramilitares al margen de la ley, y los mataban a lo pendejo para poder tener números y para poder tener cifras de que, ah, sí, ya cumplimos, ya cumplimos con las entidades internacionales que velan por el bienestar de la gente, bla, 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 cuando sabemos que todos ellos realmente también tienen alianzas económicas de lo que les convenga, y terminó matando un montón de jóvenes campesinos que no tenían nada que ver con eso, en este momento los números ya van en más de 6.000 jóvenes, entonces cada vez que ustedes acuerden de Uribe lo pueden relacionar con ese gran logro, pero él hizo algo tan bueno que fue mandarnos al títere, al mayor títere y payaso que hemos tenido como presidente, que es justamente Duque, pero el man la cagó tanto, o sea, el man la cagó tanto y tocó tanto fondo que hasta me alegra, porque así hubo que un despertar de mucha gente y dijo, marica, o sea, este es el presidente que tenemos, este es el payaso que tenemos, porque él sí hizo unas y deshizo en otras que uno dice, no, jodas, marica, o sea, vive en una burbuja tan brutal, se educan en Estados Unidos, viven en una realidad tan diferente, viven en una burbuja, no tienen idea del país que gobiernan, no saben absolutamente nada realmente de las problemáticas que tienen las personas, porque no les interesa, porque no les interesa y porque sabemos perfectamente que han vendido los recursos de Colombia, y han vendido todo realmente a compañías internacionales, especialmente en Estados Unidos, entonces no me vengan a salir con que, ay, sí queremos seguir manteniendo la democracia y el orden en Colombia, es que si vamos a irnos por la izquierda, Colombia se va a volver como Venezuela y venimos al comunismo y bla, 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 no informan, tienen completamente comprados a todos los medios de comunicación, ustedes de verdad creen que los jóvenes de hoy en día les creemos algo de lo que montan en sus pinches canales de televisión y radios de estación, no les creemos nada, sabemos a la perfección todas las cosas que hacen, y justamente somos nosotros los jóvenes los que tenemos que informar a nuestras familias, a nuestras, lastimosamente a nuestras generaciones anteriores que a veces no entienden y es muy difícil, pero vuelvo y repito, o dejamos que las cosas sigan sucediendo como están, o realmente le apuntamos a un nuevo cambio y miramos hacia otras cosas, dejen ese, dejen ese mismo discurso de que es que Colombia se va a volver como Venezuela, es que Colombia y el comunismo, ¿es en serio? ¿es de verdad que ustedes me están diciendo eso? ¿o me están diciendo eso bajo un fondo real? ¿se han escuchado los discursos? ¿saben realmente cuáles son las propuestas? ¿saben realmente cuál es la manera y el conocimiento que cada uno de los candidatos tiene del país que se supone que va a gobernar? ¿o están perdidos leyendo en el teléfono a ver qué les dice el jefe que tienen que decir? porque es que hacen unas cosas que uno dice, no saben ni hablar, y son las personas que van a gobernar un país, y uno dice, ¿de verdad? o sea, yo que tengo un pinche pregrado en la universidad, y eso porque, como les digo, como pude, como pude bajo las circunstancias, tengo mayor pensamiento crítico, mayor capacidad de comunicarme, que algunos de ellos que van ahí con su teléfono a leer y a decir, o sea, vas a gobernar un país, ¿eres consciente de lo que estás haciendo? bueno, en fin, es que a mí me genera mucho estrés este tema, porque lastimosamente de eso dependen muchas cosas, de mi familia, de mis amigos, de mi Colombia, déjenme leerles por acá, cuáles son esas propuestas, y bueno, ¿cómo es que ellos apoyan o no apoyan? y ya les digo, déjenme un momentito que estoy buscando por acá las fotos, ya las encontré, ok, aquí las voy a compartir con ustedes la foto, para que ustedes vean de lo que hablo, cuatro principales que son Federico Gutiérrez, que es definitivamente, sería el próximo títere del uribismo, al que el presidente Uribe le manda las respuestas en los debates de lo que él tiene que responder, el que no tiene, el que vuelve y no sabe ni hablar, porque no tiene la capacidad de hablar de manera correcta en sus debates, literalmente no puede hablar, o sea, dice cosas como, hayga, y uno dice, ok, ya de ahí me dice muchísimo de, en fin, a mí ese tipo de cosas me generan estrés, porque, porque se supone que van a gobernar un país y no saben ni hablar, o sea, no jodas, pero bueno, en fin, vamos después con Gustavo Petro, el famoso candidato, como le están llamando de la izquierda, que va a convertir Colombia en Venezuela, obvio no, pero es lo que se dice él, para que ustedes vayan conociendo, tenemos a Rodolfo Hernández, él es santanderiano, también al igual que yo, pero hay por ahí, varias discrepancias y varias cositas que, por ahí lo es, es por ahí estuvimos viendo que hizo una mención, de que, que le daba muchísimas gracias al presidente Uribe, y como que tenía muchas buenas relaciones con el presidente Uribe, a mí eso no me gustó, también estuve por ahí escuchando, algunas de sus propuestas, algunas tienen mucho sentido, pero en el momento que yo vea un vínculo con el uribismo, y que vengan a disfrazarnos de que no están con el uribismo, pero después sí, no jodas, entonces no me voy a comerla el cuento entero, después tenemos a Sergio Fajardo, el profe, Sergio, profe de matemáticas, excelente perfil, si no tuviera también esas mismas asociaciones políticas con el uribismo, y es que nos hizo una cagada brutal la de selecciones anteriores, porque en las elecciones anteriores, él estaba ahí como que, en la, como que en ese punto de discrepancia, en el que tenía que tomar una decisión, si él se iba al uribismo, o se unía a Petro, que es el del pacto histórico, y el man se corrió para atrás y no dijo nada, entonces como que eso me dolió, como que eso nos dolió a Colombia, como que o sea, estás con el pueblo y con las propuestas que van a beneficiar a todo el mundo, o estás con el uribismo, entonces él como que se corrió para atrás, no dijo nada, y desde ahí dije, no, este man, este man no tiene los, donde tiene que, entonces no, definitivamente no, pero bueno, entonces ya conociendo estos cuatro principales, tres candidatos, vamos a hablar ahora sí de las propuestas, apoya el fracking, Federico Gutiérrez sí lo apoya, Petro no lo apoya, lo cual me parece excelente, Rodolfo Hernández sí lo apoya, y Sergio Fajardo no lo apoya, y miren que estaba ya observando, Sergio y Petro tienen cositas, muchas cositas en común, de hecho, sí, casi todas, están en común, o sea que Fajardo sería un excelente candidato, si no tuviera esas inclinaciones uribistas también, y esos no nos vengan a decir que no, cuando todos ya sabemos que sí, bueno, el segundo, apoya volver al glifosfato, bueno, que es como el químico que utilizan para controlar, los cultivos, y bueno, muchísimos temas de eso, pero obviamente que también afecta mucho al medio ambiente, entonces yo nunca voy a estar de acuerdo en este tipo de cosas que afecten el planeta, hay que utilizar los recursos, necesitamos producir cosas y todo, pero no, contra el planeta no, porque entonces mi hijos no andamos en nada, apoyar al glifosfato, volver al glifosfato, entonces Federico Gutiérrez, o Fico, que también le llaman así, dice que sí, que sí apoya, Petro dice que no, Rodolfo dice que sí, y Sergio Fajardo dice que no, el siguiente es desmontaría el ESMAD, el ESMAD es el grupo que controla, controla las protestas, y cuando hay supuestamente un desorden a nivel social y todo, entonces hay que hacer una reforma al ESMAD, porque los entrenan como animales, los entrenan como si estuvieran peleando contra sus peores enemigos, y en realidad están simplemente tratando de controlar algunas cuestiones, que en muchísimas de esas marchas, primero se les dicen la verdad al gobierno y no les gusta, segundo son pelados, son jóvenes que simplemente quieren expresar su palabra, pero que lastimosamente en Colombia quien expresa su palabra, quien habla y quien tiene un pensamiento crítico lo matan, entonces pues a él, a esas personas lastimosamente a veces se tienen que encapuchar para poder expresar sus ideas, y también en muchas ocasiones el mismo gobierno, pues coloca grupos para que, grupos de vándalos para que desordenen las marchas y hagan ver como que todos son vándalos, eso también ya sabemos que lo hacen, entonces desmontaría el ESMAD, Fico dice que no, entonces eso sí sigamos reprimiendo al pueblo, porque para qué no, después tenemos a Gustavo Petro, él sí haría, desmontaría el ESMAD, excelente, tenemos a Rodolfo que no, y tenemos a Sergio Fajardo que no, o sea, grave, la siguiente, ¿apoya la legalización de la marihuana recreativa? Fico dice que no, como típico conservador y ahí mojigato, no, no, después tenemos a Petro, claro, claro que sí, hay que legalizarlo, porque si ya es legal en muchos países, inclusive aquí en Estados Unidos, nos puede generar un mayor ingreso en la economía de Colombia, ¿por qué no? Incluso se utiliza a nivel medicinal, o sea, dejen la mojiguetería, oigan, de verdad, increíble, tenemos también a Rodolfo, él dice que no, que tampoco la legalizaría, y tenemos al profe Sergio Fajardo, él dice que sí, siguiente, negociaría con el ELN, que es un grupo, pues, ustedes ya saben, al margen de la ley, dicen, los cuatro dicen que sí negociarían con ellos, claro, hay que negociar, hay que tener tratados de paz, porque si seguimos en la misma violencia de siempre, no vamos para ningún lado, la historia nos ha demostrado que las guerras y la violencia no nos dejan nada bueno, así que hay que apuntarle a otra cosa, ¿tenemos restablecería relaciones diplomáticas con Venezuela? Pues sí, obvio, son nuestros hermanos bolivarianos, son nuestros vecinos, claro que hay que hacerlo, el único que dice que no es Fico, ok, siguiente, ¿legalizaría el porte de las armas? Todos dicen que no, muy bien, ¿eliminaría el servicio militar obligatorio? Federico Gutiérrez, no se sabe, él como era ahí todo, no, que sí, que no, le da como miedo responder, y eliminaría el servicio militar, entonces Fico no sabe, Petro dice que sí, y los otros, Rodolfo y Sergio Fajardo dicen que sí también, ah, bueno, pues, es un entrenar un montón de jóvenes para ir a la guerra, para ir a pelear guerras, o sea, el mundo está mal, tenemos que hacer las cosas distintas, de verdad, yo no estoy pretendiendo vivir en el mundo, Alicia, el país de las maravillas, pero es que con guerra no podemos seguir creyendo que las cosas se solucionan con guerra, especialmente cuando son muchachos, jóvenes, peleándose y dando su vida por los ideales de los pendejos que están allá arriba, y que dicen, si nos vamos a ir a guerra, ¿de verdad? ¿no hemos aprendido en la historia? ¿no hemos visto las consecuencias de las familias que tienen que sufrir todo esto por las guerras? Ok, siguiente, ¿estás de acuerdo con la despenalización del aborto hasta la semana 24? Fico dice que no, Gustavo Petro dice que sí, Rodolfo Hernández que no, Sergio Fajardo que sí, pues hay que despenalizar el aborto, yo de verdad pienso que es mejor eso y no jóvenes que llegan a este mundo a generar más daño después de nacidos, porque hay familias disfuncionales, si muchas veces los padres que quieren tener un hijo la llevan dura, ¿cómo serán los dos que no? Una sociedad peor de podría, peor diferente, pero antes de hablar del aborto yo hablaría de qué está haciendo la sociedad para educar sexualmente y para brindarle a los jóvenes, métodos anticonceptivos antes del aborto, yo haría más bien por ese lado. Y la última, ¿estás de acuerdo con la eutanasia? Fico dice que no, Gustavo Petro que sí, Rodolfo Hernández que no y Sergio Fajardo que sí, cada quien sé que se muera cuando sienta la necesidad que se tiene que morir, o sea, uno en este mundo no decide nacer y tampoco decide morirse, ustedes se imaginan una persona que tenga una enfermedad terminal, una persona que está sufriendo un dolor impresionante y que no te dejen morir, ni siquiera te puedas morir dignamente, o sea, si una persona ya siente que de verdad a nivel físico emocional en todos ya llegó a un punto en el que no quiere vivir más, déjenlo morir dignamente, porque es que la única persona que sabe el sufrimiento y el dolor a nivel físico emocional que tiene son ellos mismos, si se le puede dar una muerte digna, ¿por qué no hacerlo? ¿por qué tenemos que creernos Dios y tomar decisiones sobre las demás personas? Yo sí soy de las que piensan si están así enfermos y tienen tanto dolor físico emocional y de todo, si se quieren morir pues son libres de tomar las decisiones de su vida, o sea, ¿por qué? diría yo, ¿por qué obligarán a un ser humano? no es que yo digo que tú no puedes morirte y quédate aquí vivo, dejen ser, dejen vivir, que la vida ya es muy dura para que sigamos queriendo controlar a todo el mundo, entonces, bueno, mi gente, el video se me alargó un poquito más de lo que yo creía, pero quería compartir con ustedes, obviamente creo que con todo lo que he dicho queda perfectamente claro por quién voy a votar, entonces, pues espero que los colombianos que me están escuchando independientemente si están en Colombia o no, voten y participen porque si no mijos, nos llevó el que nos trajo y esta mañana no va a cambiar y no va a seguir, así que ya saben, definitivamente hay que votar y hay que participar, no les voy a decir mi voto porque mi voto es Secretoski, me encanta, ustedes ya la cogieron, el que lo entendió, lo entendió, ya saben, no le digas a nadie, tu voto es Secretoski, chaito, chaito, nos vemos en un próximo video, ahí lo tienen, chao.